Alerta noticias de Estados Unidos de América. Patriotas Donald Trump, detenido. Inteligencia artificial se imaginó el momento de su captura y las fotos se volvieron virales. El expresidente norteamericano había dicho que creía que su arresto sería inminente. Los rumores sobre un posible arresto del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump en medio del proceso que, la fiscalía de su país sigue en su contra por presuntos pagos ilegales a la actriz de videos para adultos, Stormy Daniels, dieron para que la inteligencia artificial imaginara cómo sería ese momento y lo recreara en unas fotos que, rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Según las investigaciones, Trump habría girado cheques a la mujer antes de las elecciones de 2016, en las que resultó ganador, para que guardara silencio sobre los señalamientos que ella venía haciendo en contra del exmandatario por presuntos encuentros sexuales con el magnate norteamericano. En medio del proceso, y alentados por el propio Trump, quien consideró quien su arresto sería inminente este martes, su defensa aseguró que dichas afirmaciones se basaban en informaciones de prensa y no tanto de la fiscalía. Gracias a toda la tensión que se ha generado en trono a este tema, la herramienta MedJourney creó las escenas de la supuesta detención del expresidente. Fue tal el impacto y el realismo de estas imágenes, que miles de usuarios de redes sociales y seguidores de Trump, comenzaron a compartirlas pensando que se trataba de un hecho real. Elliot Higgins, el fundador del sitio de periodismo de investigación Beijing Cat que se encarga de verificar noticias falsas, fue una de las primeras personalidades en difundir el material a través de su cuenta en Twitter, en la que escribió un mensaje, en tono de broma, sobre el arresto de Trump, las fotografías llamaron la atención por su gran parecido con la realidad y por la forma como recrearon los detalles de cada rostro y las expresiones de quienes se veían involucradas en ellas, como la reacción de la Melania Trump, esposa del magnate, que en una de las imágenes se ve aterrorizada por lo sucedido. De igual forma se ve al republicano, precandidato para la presidencia en 2024, oponiendo resistencia a su captura y luego, custodiado por varios guardias en una cárcel. ¿Qué pasará con Donald Trump? Según medios estadounidenses, el gran jurado que dictaminará si hubo delito podría dar su inculpación el miércoles, pero el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, podría esperar a la semana próxima para anunciar los cargos. Bragg, un demócrata electo, no ha confirmado públicamente ningún plan y el gran jurado opera en secreto para evitar perjurio o la manipulación de testigos, lo que hace prácticamente imposible saber qué está ocurriendo. El republicano de 76 años podría convertirse en el primer exmandatario en sentarse en el banquillo de la justicia, un hecho que puede hacer añico su intento de regresar a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Según un mensaje enviado por su equipo de campaña, el presidente Trump sabe que la verdadera reivindicación llegará el 5 de noviembre de 2024, cuando nosotros, el pueblo, recuperemos la Casa Blanca y hagamos a América Grande de nuevo. Trump instó el pasado fin de semana a masivas protestas en caso de ser inculpado, aunque hasta ahora solo han acudido a Nueva York un puñado de seguidores del multimillonario. Importantes figuras, entre ellos sus hijos, no han convocado protestas en las calles como hicieron después de la elección de 2020, cuando el presidente Joe Biden derrotó a Trump en las urnas. El lunes por la noche, las protestas convocadas por el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York congregaron a dos docenas de seguidores y a un puñado este martes ante la Fiscalía de Manhattan. Unos 40 seguidores se congregaron en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Creo que el resultado de esto será que el apoyo crezca, dijo Colton McCormick, de 18 años, vestido con los colores de la bandera estadounidense. La investigación de Bragg se centra en el pago de 130 mil dólares a la actriz de la vida alegre Stormy, Daniels, para silenciar una supuesta relación extraconyugal con el magnate y que él siempre ha negado. El pago ocurrió en plena recta final de la elección presidencial de 2016, 10 años después de la supuesta relación. El ecabogado y ahora enemigo de Trump Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado, dijo que había realizado dicho pago y que después fue reembolsado. Y tú dime qué opinas. Patriotas, las fuerzas oscuras no podrán contra el titán. Que viva Trump presidente 2024. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro telegrama arroba news de hoy. Te esperamos.